Para Chile con cariño Con su permiso señores voy a cantar mi canción Aunque yo vengo de fuera le canto a esta población Para Chile te canto con orgullo y emoción Porque en tu preciosa tierra he dejado mi corazón Te agradezco a mi Diosito por tu bonita creación Porque si tú no existieras yo no encontraría mi amor Bajos de Chile yo a ti te canto Voy a contar tantito de su feria patronal Porque si la cuento toda la canción no me va a dar El primero de febrero día de la inauguración Respectivo novenario a San Isidro Labrador Sus eventos deportivos y bailes de la región Con mi hermosa calenda y la banda con un buen sol Bajos de Chile yo al fin te canto Bellas mujeres para mi son un encanto Bajos de Chile tierra preciosa Feria de feria de la costa más hermosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!